Para los vecinos de la colonia La Tuzanía en Zapopan, la de este martes fue una mañana distinta, todos los vehículos taponeados por las obras del Periférico y Santa Ester terminaron saliendo por sus calles como rutas alternas espontáneas. Sí, los camiones 380 se meten por La Tuzanía que no es su ruta, todos no hallan por donde salir, hay un colonón pero grande por Santa Ester, hasta servidor público, están casi parados los carros. Hace unos minutos la Secretaría de Infraestructura liberó ya la circulación, el cruce de Periférico y Acueducto en Zapopan, que por varias horas esta mañana taponeó la circulación en amplia zona del Periférico. Noticistema José Luis Jiménez Castro.